hola amigas buenas tardes hoy vamos a intentar hacer una decoración de otoño vamos a empezar por pegar la parte donde vamos a incrustar las flores para que no se nos mueva hay que pegarla aquí en la canasta vamos a sujetar por un momento para que quede bien pegado y ahora vamos a proceder a los siguientes poner este los ramos de flores vamos a quitarle las las etiquetas los vamos a ir poniendo y ahorita nos preocupamos por decorar igual le vamos a cortar las etiquetas yo casi nunca se las quito en verdad pero vamos a hacerlas y vamos a ir poniendo todo 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 igual cortándoles porque estas son las últimas flores que he encontrado no se deja amigos lo tenemos que poner así se ve medio raro pero la verdad está difícil de quitar vamos a poner esta acá que quede un poquito más alto vamos a agarrar a este gnomo le vamos a quitar también su etiqueta vamos a agarrar un palillo delgado le vamos a poner un poquito silicón lo vamos a poner aquí para incrustarlo vamos a poner a esta altura aproximadamente y así ahora este vamos a pegar tantito silicón también vamos a poner un palito de estos presionamos para tratar de pegarlo recuerden que las piñitas son este un poquito pesadas por eso tenemos que esperar un poquito más ya está pegada vamos a agarrar otra piña vamos a ponerla más o menos a esta altura así para que porque no tiene de dónde agarrarse vamos a poner un poquito más de silicón presionamos más que seque poquito y recuerden que la parte que se pone es la de enfrente vamos a meterla por aquí así como no tiene patita está más difícil pero nada que el silicón no pegue también lo que podemos hacer es dejarla que seque dejarla que seque y vamos poniendo otra de la misma manera vamos a ponerle generoso el silicón igual vamos a esperar a que seque para que no se nos caiga vamos a esperar lo dejamos quietecito vamos a esperar a ver a ver este ya se pegó miren vamos a ir pegándolo aquí donde dijimos lo más abajo que podamos miren ahí ya va quedando estas son como las esferas del otoño vamos a cortarle también a estas hojas esta si se está pudiendo quitar bien entonces esta estas las vamos a meter de esta forma ok hacia abajo estas son las que nos van a decorar el frente miren así va quedando ahorita está tapando el gnomo pero ya poniendo todo se va a ver diferente aquí vamos a poner una piñita con una calabaza por aquí para que vaya tapando los huecos aquí tenemos otra piña con otra flor esa la vamos a poner más para acá aquí tenemos unas calabazas esas las podemos poner por aquí aquí tenemos otra aquí tenemos otra vamos a cortarle un poquito porque está muy largo y aquí ya tapamos todos los huecos que había si se dan cuenta entonces aquí le hace falta como una flor ponerle una florecita ahí para que cubra aquí tenemos otra calabaza pero pues yo creo que ya no ya no la necesita le hace falta un moño y yo creo que un poco más de hojas a ver ustedes ustedes opinen ustedes que le quitarían que le pondrían porque yo lo veo majestuoso así como está pero cada quien tiene su punto de vista no creo que necesite piñas a lo mejor una calabaza por aquí no se ve no vale la pena no se ve porque ya tenemos otra aquí ya lo tenemos no porque ella lo tapa no se me hace que ya está no se ve que ya está no se ve que ya está vamos a jugar con esta flor para que salga porque está muy escondida ahí está no se que les pareció a ustedes un moño abajo es lo que le hace falta entonces vamos a cortar el moño y lo agregamos aquí vamos a cortarlo de abajo vamos a doblar y le cortamos aquí aquí vamos a ir formando el moño aquí así vamos a cortar aquí vamos a cortar uno más largo otro más corto este es el más corto este va a ir arriba lo vamos a pegar vamos a pegar a pegar el otro ahorita los enderezamos el chiste ahorita es pegarlos vamos a dejar que pegue bien para que no estén chiclosos este ya está seco vamos a ver que sea la mitad parece que latinamos también vamos a agarrar vamos a ponerlo así vamos a pegar el otro nos vamos a amarrar para que no se estén moviendo aquí ya está el moño nos falta la parte de acá esta la vamos a hacer así así de esta manera la vamos a hacer así vamos a ponerle poquito silicón procurando no quemarnos ahorita que se enfrían un poquito los vamos a hacer así así apachurraditos para poder jugar con él espero que haya agarrado casi la mitad esto lo vamos a poner aquí atrás vamos a ponerle silicón generoso tenerlo un poquito fijo aquí para que se vaya secando ahorita que se seca un poquito ya lo vamos a colocar vamos a cortar otro más chiquito le vamos a hacer como una rueda como una rueda para ponérselo para ponérselo en medio tú no puedes hacer de la forma que tú quieras como tú quieras no más es para tapar el alambre para tapar ese alambre que le pusimos pero tú puedes ingeniártelas como tú más te guste mira aquí parece que tuviera tres lo que vamos a hacer es que le vamos a echar silicón vamos a poner otra gota de silicón y los apachurramos para que queden como un acordeón y ahorita le damos una figurita ahí con las puntas para que no se vean así nada más vamos a redondearlo vamos a redondearlo como es hierro se pone un poco rebelde pues aquí vamos a poner como otra gota de silicón aquí está miren y ahí está nuestro moño si se dan cuenta queda muy bonito miren aquí está el moño entonces lo vamos a poner aquí ya se lo estamos colocando lo vamos a apretar fuerte, fuerte, fuerte para que agarre la canasta vamos a ver vamos a ver vamos a colocar vamos a colocarle unas pinitas unas piñas aquí y 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 aquí no sé dónde están las demás hojas las traigo perdidas la verdad están en una bolsa pero no sé dónde y aquí y con su hoja de maple miren qué bonita está muy muy bonito bueno en lo personal me gustó mucho me gustó mucho yo la verdad le agregaría le agregaría una flor yo creo que una flor pequeña miren aquí esta esta mera así ya le echamos silicón ahora vamos a pegarla ahora vamos a pegarla para que se quede quieta miren qué bonito miren qué bonito miren así quedó miren no sé a ustedes qué les parezca pero a mí me pareció muy bonito Y así finalizamos ya nuestro trabajo Ya está en su sitio Espero que les haya gustado Es una decoración muy sencilla Pero hecha por nosotros Espero que les guste Aquí ya está la toma más de cerca Miren Piñitas, sus calabazas Una decoración pequeña pero con mucho amor Espero que en verdad lo hayan disfrutado Y denme sus ideas ¿Qué le quitarían? ¿Qué le pondrían? Si te gustó el video no se te olvide dejarme un dedito arriba Si no estás suscrito, suscríbete A lo mejor juntos podemos aprender a hacer más cosas Y si gustas compartirte Pues a mí me ayudaría demasiado Muchísimas gracias Mi nombre es Gris Grisi Y yo soy de Rosarito, Baja California, México Bye, bye